Vaciló, entonces. Tronante todavía la voz, le dijo, levántate, suplicando, no conseguirás nada. Como ella no se movió, añadió inseguro, es inútil, cándida, el juego terminó, debes comprenderlo, si Foxley se marchó, te enviaré a él en un carruaje. Pero aún la desplomada figura seguía y inmóvil, por lo que al fin, contra su voluntad, Lord Memville se vio obligado a descender la escalinata. ¡Cándida! reclamó imperioso. Al acercarse vio que el pelo le caía a ella sobre los hombros, y algo en la languidez de su cuerpo le infundió temor. ¡Cándida! llamó de nuevo. Se inclinó y trató de levantarla, y comprendió que estaba inconsciente, y cuando la subió en brazos por los escalones hacia la luz, contuvo el aliento, y una exclamación murió en su garganta. Fue su pecho lo primero que vio, arañado, magullado y sangrante por las ramas, a través de las cuales corrió. Tenía el vestido desgarrado, el chifón le colgaba en jirones y uno de sus senos estaba desnudo. Sangraban sus brazos y sus manos, y su cuerpo se cubría apenas por los escasos restos de lo que fue un costoso vestido. Tenía lodo y sangre en las mejillas, y su cabello estaba lleno de hojas muertas y de ramas. ¡Oh, Dios mío! exclamó Lord Memville, conduciendo rápidamente a Cándida por la escalera y, abriendo la puerta de su alcoba, la depositó suavemente en la cama. Cuando la desprendió de sus brazos, ella pareció recobrar el conocimiento. Extendió las manos, se aferró a la solapa de su chaqueta con una intensidad producida por el pánico. No permitas que él me encuentre. Ayúdame, ayúdame, murmuró con los labios resecos. Muy suavemente, Lord Memville le apoyó la cabeza entre las almohadas y le tomó las manos. Todo está bien, Cándida, le dijo. Estás a salvo, él no te tocará. Está buscándome, murmuró ella tartamudeando y abrió los ojos. Por un instante miró aterrorizada a Lord Memville. Entonces, en un tono más calmado, preguntó. Estoy a salvo. Estás a salvo. Te lo juro, replicó Lord Memville. Pero, Cándida, debo saber qué sucedió. Dime. Ella cerró de nuevo los ojos y por un instante él creyó que no lo había escuchado. Hasta que con una voz que era poco más que un suspiro, tartamudeó. Sir Trisham me dijo que uno de sus caballos está herido. Fui a verlo, y me arrojó a la fuerza en el carruaje. Dijo que siempre deseo tenerme y tú no volverías a hablarme, jamás. Su voz se apagó, pero haciendo un visible esfuerzo continuó. Me arrojé del carruaje, pero él y sus sirvientes me andaban buscando. Llevaban faroles. Lord Memville extendió la mano y tiró media docena de veces de la campanilla. Cándida debió perder el sentido por un momento, porque súbitamente profirió un débil grito. No debe encontrarme. No debe. No te encontrará. Te aseguro que no, dijo Lord Memville con voz tranquila. Fue horrible. Estoy asustada, murmuró. Olvídalo, repuso él suavemente. Jamás volverás a verlo. Te lo prometo. La observó relajarse y un momento después la puerta se abrió y entró apresurada a la señora Houston, el ama de llaves. La campanilla, mi Lord, dijo sin aliento. Yo llamé, dijo Lord Memville. Ocurrió un accidente. Atienda a la señorita Wolcott. Has ido herida. Al decir esto salió de la biblioteca, bajando rápidamente la escalera y deteniéndose en el pasillo, solo para tomar su sombrero, sus guantes y su fusta de montar. Salió entonces por la puerta principal y atravesó el patio dirigiéndose a las caballerizas. Cabalgando por los campos en línea recta hacia las torres, Lord Memville llegó a las propiedades de Sir Tresham, muy poco después que el último de los invitados. Había aún un lacayo de guardia en el pasillo de entrada, quien lo miró estupefacto, cuando Lord Memville le pasó de largo y entró en el salón. Como anticipó, las damas se habían ido a la cama, pero los caballeros aún bebían, y cuando él entró se pusieron de pie y lo miraron asombrados. Sir Tresham, que llevaba en ese momento una copa de brandy a los labios. —¡Memville! —exclamó, y colocó la copa cuidadosamente en una de las mesas laterales. Lord Memville recorrió el espacio que lo separaba de él. —Yo y mis amigos tenemos muchos vicios —dijo Lord Memville lentamente, haciendo que cada palabra sonara como un decidido insulto. Pero no tenemos el de raptar a una mujer que nos rechace y atacarla. Sir Tresham contestó con una risa fingida. —Te han contado una historia equivocada, Memville. La chica estaba más que dispuesta hasta que se puso histérica. Tan dispuesta que se arrojó del carruaje en marcha para escapar de tus odiosas intenciones —dijo Lord Memville. —Y por ello voy a enseñarte una lección que jamás olvidarás. —Voy a retarte, Foxley. —¿Qué prefieres, puños o pistolas? No tengo preferencia. Sir Tresham trató de mirar a Lord Memville a la cara, pero esquivó sus ojos. —Si crees que voy a pelearme contigo, Memville, a causa de una indigna palomita que discutió por la cantidad de dinero que le ofrecí, estás equivocado. Lord Memville se quitó los guantes de montar. Los juntó y, con calculada deliberación, abofeteó con ellos a Sir Tresham. —¿Y ahora? ¿Contestarás a mi reto? —le preguntó. —No, no lo haré —replicó Sir Tresham en voz alta. —No me voy a incomodar por culpa de una pequeña prostituta barata. —No pudo decir más, porque Lord Memville, con un rápido movimiento de su brazo derecho, lo derribó. Quedó tendido en el suelo. Pero en lugar de incorporarse, se cubrió el rostro con las manos. —Lárgate —le dijo con voz apagada. —Sal de mi casa. Lord Memville bajó la vista hacia él y lo miró con desprecio. —Siempre supe que eras una persona poco deseable, Foxley —le dijo. —Pero no sabía que fueras también un cobarde. Dio un paso hacia adelante, cambiando la fusta de montar de su mano izquierda a la derecha. Levantó a Sir Tresham por el cuello de la chaqueta. Y comenzó a azotarlo como se azota un perro desobediente. Sir Tresham era un hombre más corpulento que Lord Memville, pero no hizo ningún movimiento para tratar de evitar los golpes, ni gesto alguno, sino gemir, cubriéndose el rostro con las manos. Lord Memville usó su látigo una y otra vez. El satín de la delgada chaqueta de Sir Tresham estaba ya hecho jirones cuando, finalmente, el capitán Willoughby dijo. —Ya es suficiente, Memville. Ha aprendido la lección. Aquellas palabras parecieron romper el hechizo que mantuvo a todos los caballeros inmóviles, y en silencio, desde que Lord Memville entró en el salón. Era como si los hubieran hipnotizado. Pero ahora comenzaron a murmurar entre ellos como marionetas que regresaran a la vida. —En lo que a mi respecta, me marcho inmediatamente para Londres. —Continuó el capitán Willoughby, mirando su reloj. —Y yo me voy contigo, se apresuró a decir el duque de Dorset. —Hagamos que un sirviente ordene a listar nuestros carruajes, sugirió Lord Fenton. —Como tú, Willoughby, no deseó permanecer bajo el techo de un cobarde. Sus palabras parecieron reanimar a su anfitrión. Incorporándose hasta sentarse, dijo. —Le suplico, caballeros, que no me dejen. Pero antes de que terminara de hablar, el salón ya estaba vacío. Lord Memville ya se había marchado. Había salido del salón y subido la escalera. En mi al descanso, encontró a una doncella, quien le informó dónde dormía Lace. Entró a su habitación sin llamar. Estaba ella sentada ante el tocador envuelta en una transparente bata, enfrascada en quitarse los costosos pendientes de diamantes que él le regaló. Dio una vuelta en redondo cuando se abrió la puerta y lanzó una exclamación de asombro. —Silvanus, ¿por qué estás aquí? Lord Memville atravesó la habitación y le apretó un hombro. —¿Cuánto te pagó Foxley? —preguntó con rudeza. —¿Para entretenerme en el jardín mientras él se llevaba a Cándida? —Me lastimas —se quejó Lace. Lord Memville acentó aún más la presión de sus manos al exigir. —Dime la verdad. —Está bien —replicó Lace—. No quería dinero. Estaba resentida porque no pareció importarte que Foxy me escogiera para montar en la competencia. Me dejaste sola en Londres y no pareciste alegrarte de verme cuando llegué hoy a Memville. —De modo que lo tramaron entre vosotros —interrumpió Lord Memville. —Planearon todo el asunto. —Me lastimas —repitió Lace y después, con un pequeño quejido de dolor, añadió. —Está bien, lo hice. Me perteneces y no tenías derecho a tratarme como lo hiciste. Eso es todo lo que deseabas saber —dijo Lord Memville soltándola. —Te enviaré un cheque para compensarte. Pero no deseo volverte a ver. Salió del cuarto, pero Lay se levantó como movida por un resorte del tocador y corrió tras él. —Silvanus, no puedes abandonarme así. Te amo. —¿Me amas? —exclamó él, y añadió despectivo. —No conoces el significado de la palabra. —Ni tú tampoco —re replicó ella, perdiendo todo control. —No tienes corazón. Tomas todo de una mujer y no les das nada a cambio. Nada. Lo oyes. Pero Lord Memville no esperó a oír lo que tenía que decirle. Estaba ya corriendo escalera abajo, pasando sin decir palabra entre los caballeros que habían entre sí en el pasillo y, montando su cabalgadura, se dirigió a casa. No eran aún las cuatro cuando llegó y subió a su dormitorio. En el descanso de la puerta alta de la escalera principal se detuvo un momento ante la habitación de Cándida. ¿Debía entrar? —se preguntó. Y asegurarle que jamás volvería a ver a Sir Tresham Foxley. Sir Tresham estaba arruinado socialmente para siempre. Porque la cobardía era algo que el alegre círculo en el que se movía jamás aceptaba ni olvidaba. Lo único que podía hacer ya era marcharse con su fortuna y su jactanciosa personalidad al extranjero. Lord Memville se quedó escuchando, sin lograr percibir sonido alguno detrás de la puerta de Cándida. —Estará dormida —pensó. Es lo mejor que puede sucederle después de todo lo que sufrió. En la mañana le explicaría lo sucedido, decidió, y con una sonrisa de satisfacción se retiró a su dormitorio. Quizá fueron sus pasos o tal vez su mera presencia, pero Cándida se despertó. Se había quedado dormida después de que la señora Hewson y la doncella principal le lavaron toda la suciedad y la sangre de la cara, brazos y cuello, y la desvistieron. Estaba demasiado agotada para abrir siquiera los ojos, disfrutando del alivio de no tener que preocuparse por sí misma. Dejando que la señora Hewson y la doncella cuidaran de ella, obedientemente, tomó la leche caliente con miel que le acercaron a los labios y después se sumió en profundo sueño. Al despertar ahora, su mente estaba clara y, aunque aún sentía todo su cuerpo rígido y tenía los brazos hinchados y doloridos, comprendió que no había sufrido ningún daño de importancia. Fue su falda de crinolina lo que la salvó, y su juventud, unidas a la fortaleza adquirida de tanto montar a caballo, por lo que sus heridas físicas desaparecerían rápidamente. Cuando volvió a recuperar las fuerzas, recordó, con una amargura que parecía traspasar su corazón, la voz de Lord Memville que la injuriaba desde lo alto de la escalinata. No entendió todo lo que dijo, pero sí lo suficiente para comprender que la odiaba por considerarse víctima de un engaño, por todas las cosas de que la creyó capaz y, sobre todo, por el desprecio que le inspiraban sus supuestas mentiras. No acertaba a explicarse qué había hecho de malo, solo sabía que él la odiaba y que había dejado de amarla. Era un sufrimiento mayor de cuanto soportó la noche anterior cuando luchó aterrorizada por escapar de Sir Tresham. Se levantó de la cama con dificultad y, atravesando la habitación, descorrió las cortinas y abrió la ventana. Una luz opaca se insinuaba en el cielo, anunciando un nuevo día. Las estrellas se apagaban y pronto llegaría la aurora. Tengo que marcharme, pensó. Le costaba trabajo moverse. Sentía mareos y la cabeza atontada. Aún era presa de aquel terrible, devastador agotamiento de la noche anterior, que hizo que cada paso de vuelta a casa fuera como hundirse en un abismo insondable de arenas movedizas. De una cosa estaba segura. Debía irse de allí. No podía verlo de nuevo. No podía soportar que le hablara con aquel cruel, cínico tono de voz que la destrozó por completo y que la condujo a la negra tristeza que ahora la consumía. Debo irme. Irme, se repetía. Febrilmente, aunque con desesperada lentitud, a su pesar, se vistió y abrió de par en par las puertas del armario. Hubo un revuelo de chifón y de encajes, un súbito calidoscopio de colores. Cuando revolvió los brillantes, costosos trajes que la señora Clinton le compró. En un rincón encontró lo que buscaba. El oscuro traje de montar que usaba en la caballeriza, muy temprano por la mañana, cuando nadie la veía. La señora Clinton solía llamarlo despectivamente, su traje de trabajo. Se lo puso, descubriendo que sus botas de montar le lastimaban terriblemente los pies ventados, pero tenía que soportarlos y deseaba huir. Después de vestirse, abrió una gaveta de la elaborada cómoda de marquetería con manijas de oro, situada contra una de las paredes de la habitación. Dentro había un pequeño envoltorio blanco, lo único que guardó por sí misma y que pidió a las doncellas que no abrieran. Consistía en un pequeño chal blanco que perteneció a su madre y que contenía todo lo que realmente poseía, las únicas cosas personales que le quedaban. Ned había llevado toda su ropa a Londres al siguiente día de su llegada, como el mayor Hooper le prometió, pero la señora Clinton lo tiró todo, permitiéndole solo conservar su envoltorio de tesoros, sus preciosos recuerdos del pasado. Tomó el bulto y lo llevó al amplio antepecho de la ventana, donde podía mirar su contenido. Lo abrió. Allí estaba la miniatura que se le hizo cuando era una niña, una pequeña cajita de plata en forma de corazón que tenía dentro unas pocas monedas de cuatro peniques, un gancho para botones y un peine grabado con las iniciales de su madre. Las únicas cosas que quedaban en el envoltorio eran libros, los poemas de su padre, seis delgados volúmenes de cuero verde que su madre había leído tantas veces y que siempre tenía al lado de su cama, y, por último, un libro de oraciones. Estaba muy usado porque su madre lo llevaba todos los domingos a la iglesia y, desde pequeña, Cándida se aprendía la oración que tocaba cada semana, las recordaba todas. Ahora, al manejar el libro, susurró casi aquellas palabras con que su madre, desde que Cándida era niña, finalizaba sus plegarias. Te rogamos que nos ilumines en la oscuridad, oh Dios, y que tu infinita misericordia nos defienda de todos los peligros y amenazas de esta noche. Mientras musitaba las hermosas palabras que le eran tan familiares y que le recordaban tanto su infancia, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. No pudo seguir. Se cubrió el rostro con las manos. Oh, mamá, mamá, exclamó. Ayúdame. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué haré? Lo amo, lo amo, pero él me odia. Ya no me quiere aquí. Ayúdame, mamá. ¿Qué me sucederá? Estoy tan sola. La plegaria se extinguió en los labios de Cándida y le pareció que de pronto su madre estaba a su lado. Ya no se sintió tan desesperada, tan perdida. No podía explicárselo, pero ahora no tenía miedo. Secó sus lágrimas. El cielo se veía más brillante. Quizá encontraré dónde ir, pensó. Guardó el libro de oraciones con los otros y tomó los extremos del chal de seda para atarlos juntos. Fue entonces cuando vio, junto a los poemas, un volumen que no recordaba. Estaba encuadernado en cuero rojo, en contraste con los de cuero verde de su padre. Lo miró con curiosidad y después lo tomó entre sus manos. Recordó haberlo encontrado en la gaveta menos accesible del tocador de su madre. Fue cuando el comprador sacó los muebles, que se llevó con cuanto había en la habitación por unas pocas libras, y que Cándida empleó para pagar sus deudas. Nunca vi esto antes, pensó Cándida, y recordó que lo había puesto en el envoltorio con los libros de su madre en el último momento. Lo miró ahora con calma y pudo ver que se trataba de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Sonrió levemente al leer el título. Entendí ahora por qué su madre conservó el libro, pues la recordaba al decir, era yo muy joven, Cándida, cuando conocí a tu padre, pero lo amé con todo mi corazón. Aunque jóvenes ambos comprendimos cuánto significaba nuestro amor, como Romeo y Julieta, sabíamos que estábamos destinados a encontrarnos. Cándida abrió el libro. En la guarda vio escrito con letra firme de altos trazos para mi querida hija Elizabeth al cumplir 17 años de su padre que la quiere. De modo que esa fue la razón de que mamá lo escondiera, se dijo Cándida, y miró al ex libris dentro del libro. Al mirarlo con detenimiento, contuvo la respiración. Su madre había escuchado su plegaria. Adrián estaba desayunándose, ausente la mirada y un papel en las manos, cuando Lord Memville entró en el comedor. Buenos días, Adrián, le dijo, y su pupilo se puso de pie, escondiendo el papel que sujetaba en el bolsillo interior de su saco. En otra ocasión, el evidente gesto de Adrián hubiera incomodado a Lord Memville, pero esta mañana se encontraba de buen humor. Espléndido día, dijo alegremente al sentarse a la mesa, y Bateman se apresuró a llevarle una bandeja de plata que contenía riñones cocidos con vino y crema. Como Adrián no respondió, su señoría continuó diciendo, ¿cómo te sientes después de la diversión de ayer? Me siento muy bien, repuso Adrián, pero me retiré temprano. Me pareció sentir cuando usted se iba a la cama, alrededor de las cuatro de la mañana, aunque tal vez me equivoqué. No te equivocaste, replicó Lord Memville, pero a esa hora ya había cabalgado hasta las torres a enseñarle a su propietario una lección que no olvidará fácilmente. ¿Cabalgó a dónde? preguntó sorprendido Adrián. Creí que había jurado no acercarse jamás a ese sitio. Jamás volveremos a ver a Foxlake, dijo Lord Memville satisfecho, sirviéndose otro manjar. En realidad, presiento que toda la hacienda de las torres saldrá a la venta muy pronto, en cuyo caso la compraré. ¿Qué ha sucedido? preguntó Adrián. ¿Qué me perdí anoche? Lord Memville miró sobre su hombro a fin de asegurarse de que los sirvientes ya no estaban. Te perdiste, le respondió lentamente, ver a Cándida cuando volvió a la casa herida y sangrando. Tuvo que arrojarse del carruaje en marcha de un cerdo que pretendía raptarla. Dios mío, dijo casi gritando Adrián. Pero, cuando sucedió eso, después de que Cándida se despidió de mí se fue a la cama. Creo que eso intentaba, dijo Lord Memville, pero Foxlake la persuadió a ir a ver a uno de sus caballos, alegando que estaba lastimado. Fue una trampa, desde luego, pero Cándida no lo sospechó. Demonios, que esto le haya sucedido a Cándida, exclamó Adrián. Odiaba a ese hombre, le temía. Me dijo que entró a la fuerza en la casa donde vivía en Londres y que trató de besarla. De modo que fue allí donde lo conoció, reflexionó Lord Memville. Bateman y dos lacayos regresaron al comedor con el resto del desayuno. Lord Memville miró al puesto vacío en la mesa y le dijo al mayordomo, me imagino que la señorita Cándida se está desayunando arriba. Preséntale mis respetos, Bateman, y añade que me gustaría saber cómo se siente esta mañana. Hizo una corta pausa y añadió, desde luego, si está dormida, dile a la señora Houston que no la despierte. Lo averiguaré yo mismo, mi Lord, dijo Bateman. Salió del comedor y cuando el lacayo se retiró a su vez, Adrián siguió diciendo. Apenas puedo creer que esto haya sucedido. Estaba Cándida muy alterada. ¿Cómo te dije? Se arrojó del coche, replicó Lord Memville. De no haber tenido el valor de hacerlo, sabe Dios que le hubiera ocurrido. ¿Cómo no la acompañé a su habitación? Se reprochó Adrián amargamente. Debí imaginar que tenía que ocurrir algo como eso, estando las escorias de Piccadilly en la casa. ¿Así juzgas a mis huéspedes? Protestó Lord Memville, alzando las cejas. Si quieres saber la verdad, me enferman, replicó Adrián, agresivo. Lord Memville no contestó y continuó comiendo en silencio. Después de unos momentos se abrió la puerta y regresó Bateman. La señora Houston me pide que le informe a su señoría que la señorita Cándida no está en su habitación. ¿Que no está en su habitación? exclamó Lord Memville. ¿Dónde está entonces? La señora Houston me aseguró, mi Lord, que la señorita se dirigió a las caballerizas alrededor de las cinco y media de la mañana. Pidió que le ensillaran a Pegaso y se marchó sola. ¿Sola? repuso airado Lord Memville. ¿Por qué no la acompañó a ningún sirviente? Deseaba estar sola, mi Lord, insistió en ello. Siguió un momento de silencio y Batman dijo, creo que su señoría debe saber que, según la señora Houston, la señorita Cándida se llevó consigo un envoltorio blanco. Un envoltorio blanco, repitió Lord Memville curioso. Adrián se levantó de un salto. Ya sé lo que es, eso quiere decir que se ha ido. Lord Memville se le quedó mirando y le hizo una señal a Batman para que se retirara. Cuando estuvieron solos, preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Qué había en ese envoltorio? Todo cuanto Cándida poseía en el mundo, repuso Adrián. Todo lo que atesoraba. Se ha ido, no lo comprende, y no volverá. ¿Cómo lo sabes? comenzó a decir Lord Memville, pero Adrián lo interrumpió furioso. Algo más debe haber sucedido anoche. Algo que usted no me ha dicho. Foxlake pudo haberlo ofendido, pero no iba a marcharse de aquí solo por eso. Lord Memville se veía avergonzado. Se levantó de la mesa y se paró junto a la chimenea, mirando al hogar vacío. Al principio, no supe que se había ido con Foxlake contra su voluntad, dijo con torpeza, como si le costara pronunciar las palabras. Cuando regresó, yo estaba algo alterado, pero después pensé que ella comprendía mis razones. ¿Estaba alterado? repitió Adrián lentamente. Quiere decir que la asustó con uno de sus refinados arrebatos de cólera. ¿Cómo pudo tratarla de ese modo si ella lo amaba? ¿Cómo sabes que me amaba? preguntó Lord Memville impulsivamente. No me lo dijo, pero era obvio, dijo Adrián. Hasta usted debe haberse dado cuenta. Elevando un poco la voz, añadió. De modo que estaba encolerizado con ella, y me atrevería a añadir que, con ese tono helado y sarcástico de su voz que taladra a sus víctimas. La destrozó por completo. Cándida. De quien sabe tan poco, que llegó a creer que se había marchado de buen grado con un hombre al que odiaba, cuya sola vista la hacía temblar. Lord Memville no respondió, y Adrián, casi fuera de sí, continuó. Bien, estará feliz. Ha logrado que Cándida se fuera y, o mucho me equivoco, le ha destrozado el corazón a la persona más dulce, más gentil que jamás conocí. Como destrozador de corazones profesional al fin, lo ha logrado de nuevo. Añadió otro trofeo a su colección y espero que eso le satisfaga. Lord Memville miró a su pupilo con una furia que le desfiguraba el rostro. Giró entonces sobre sus talones y salió a grandes pasos del comedor, tirando la puerta al hacerlo. Adrián no lo vio de nuevo hasta el oscurecer, mucho después de la hora de la cena. Entró en la biblioteca y se dejó caer en un gran sillón. Sus pantalones y botas de montar estaban cubiertos de lodo, y era fácil comprender que se encontraba al borde del agotamiento. Bateman se agitaba solícito a sus espaldas. ¿Ya cenó, mi lord? No, y no tengo hambre. Creo que sería bueno que comiera algo, mi lord. Alfonso lo tiene todo listo. Ha mantenido la comida caliente hasta que regresara. No tengo hambre. Estalló. Pero puede servirme un trago. Bateman le trajo una copa de brandy y lo bebió como un hombre cuya garganta estuviera reseca y abrazada. Es mejor que trate de tomar un poco de sopa o algo parecido, aconsejó Adrián, hablando por primera vez desde el otro lado de la chimenea. Se le ve agotado. ¿Ha comido algo desde el desayuno? No, y no me importa, repuso Lord Memville. Tráiganme lo que quieran, pero no me molesten. Bateman le dio instrucciones a un lacayo en voz baja para que le quitara las botas a su señoría. Otro lacayo le trajo un saco de caza y Lord Memville se quitó el arrugado corbatín del cuello. Cuando le trajeron la comida probó unos cuantos bocados y después hizo el plato a un lado. No tengo hambre, murmuró. Adrián esperó hasta que los sirvientes salieron del comedor. ¿No la encontró? inquirió. Ni señales de ella, dijo Lord Memville, y había una nota de ansiedad en su voz que Adrián no le conocía. Tienes que ayudarme. ¿Dónde crees que debo buscar? ¿De dónde vino ella? Sus padres están muertos, replicó Adrián. Por eso fue a Londres. Lord Memville no dijo nada, pero lo miró intensamente. Se hizo un corto silencio. Su padre era Alexander Wolcott, continuó Adrián. Aquel nombre no pareció provocar ninguna reacción. Se supone que debo conocerlo, preguntó Lord Memville. Debe haber oído hablar de él cuando estuvo en Oxford, replicó Adrián. Su traducción de la Iliada era materia obligada, en el plan de estudios de los alumnos. Lord Memville se hirió en su silla. Alexander Wolcott, desde luego, ese hombre. No tenía idea. Creo que es mejor que le diga, dijo Adrián con voz desafiante, que Candida estuvo ayudándome. Escribo versos desde hace algún tiempo, y ahora sé que eso es lo que quiero hacer en la vida. ¿Por qué no? preguntó Lord Memville indiferente, y añadió de pronto. De modo que de eso hablaban. Siempre trataban de que yo no viera lo que estaban haciendo cuando me veían llegar. Me preguntaba qué sería. No quería que viera mis poemas, explicó Adrián. Estuve pensando mientras cabalgaba hoy buscando a Candida, dijo Lord Memville, que quizá he sido un poco intransigente en lo que a ti concierne. Puedes casarte con la hija del vicario. Te daré mi consentimiento. Ya no quiero casarme con ella, respondió Adrián. ¿Estás enamorado de Candida? La pregunta pareció vibrar por todo el recinto. Adrián sacudió la cabeza. Amo a Candida, replicó. Creo que es la persona más adorable que jamás encontré en mi vida. Pero no quiero casarme con ella ni con nadie más. Además, ella le ama a usted. Lord Memville murmuró algunos sonidos inarticulados. Y Adrián prosiguió. Yo también he estado pensando. Algo afligía a Candida antes de cenar anoche. Parecía como si se hubiera hundido el suelo bajo sus pies. Y apenas estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor. Lo cual, desde luego, era lo mejor para ella. Pero se sentía desdichada y deprimida. Debe haber sido algo que usted le dijo antes de que llegáramos a cenar. No comprendo, murmuró Lord Memville hablando casi consigo mismo. No me di cuenta. ¿De quién era? ¿De quién era? Repitió Adrián como único. Debió comprender que se trataba de una dama. Sé que a sus ojos soy un joven inexperto. Pero me di cuenta desde el momento en que la vi por primera vez. No comprendes, dijo Lord Memville. La compré. ¿Lo oyes? La compré con el caballo de Hooper y Cheryl Clinton. A la mujer que tiene la casa de presentaciones, más notoria de todo Londres. ¿Cómo iba a imaginar que Candida no era lo que parecía ser? Adrián respondió con una risa cavernosa. Y yo que lo consideraba tan listo. Se burló. Siempre me hizo sentir como un ignorante. Pero no tengo la cabeza tan dura como para pensar que Candida era una de esas vulgares criaturas que estaban aquí ayer. Pero fue Hooper quien la trajo. Repicó Lord Memville como si se encontrara en el banquillo de los acusados. Hooper compró a Pegaso en 100 libras en la feria de Pottersburg, dijo Adrián. Cuando Candida le enseñó las evoluciones que podía hacer con el caballo, se la trajo a Londres. Pero fue lo suficientemente sagaz para comprender que ella no iba a hacerle de mucha utilidad a menos que dispusiera de lujosas pieles y vestidos para atraer a caballeros tan melindrosos como usted. De modo que él y aquella mujer mantuvieron escondida a Candida por tres semanas. Jamás vio a nadie excepto a Foxlake, quien entró a la fuerza en la casa. Candida les estaba agradecida. Comprende. Agradecida porque le permitían montar a Pegaso y por proporcionarle un techo. Cuando usted mordió el anzuelo hizo precisamente lo que esos buitres esperaban. Dios mío, dijo Lord Memville poniéndose la mano sobre los ojos. Candida no tenía ni la menor idea de lo que se trataba, prosiguió Adrián. Su único pensamiento era permanecer con Pegaso.